Y aprovecho también para hacerle una recomendación respetuosa a los gobiernos estatales, porque no hemos dejado de enviarles a los estados sus participaciones. Entonces, que primero, antes de recurrir a un crédito, que hagan un esfuerzo de austeridad republicana. Bueno, ya se aclaró, ya Hugo lo aclaró. Que se aclare, porque ahí está un escrito que se les envió. Ese material se dice en el escrito que no deben de utilizarlo los médicos ni enfermeras. Ah, que fue algo que entregó el SAT para la distribución, pero se aclaró. No es el equipo médico que viene de China o que se está comprando para los médicos. Yo creo que se precipitaron, se precipitaron. Es por la circunstancia. Ya se está distribuyendo en todos lados, pero ese equipo que dieron a conocer, eso fue una confiscación, si se puede llamar así, que hizo el SAT, aduana. Y se les está ayudando en todo, todo lo que se cuenta. Pero no es el equipo para los médicos ni para las enfermeras. Entonces, hasta se hizo un escrito, a ver, ¿no tienes el oficio? Porque a lo mejor ellos confundieron y pensaron de que era el equipo médico. A ver, Jesús, por favor, lee. Donde se hace la aclaración, el asunto es, por medio de la presente, le hago saber, está dirigido desde Alejandro Antonio Calderón Alipi, a todos los contactos, incluidos los gobernadores, por medio de la presente, le hago saber que se han enviado a los establecimientos de salud, a su digno cargo, batas con las siguientes características. Bata de 22 gramos, esas delgadas que se presentaron en la foto, estas batas deberán ser usadas exclusivamente por personal que no está en contacto con pacientes COVID. Estas batas fueron transferidas por el Servicio de Administración Tributaria procedentes de un decomiso. Asimismo, se les ha enviado y se les seguirá enviando batas impermeables de polipropileno. Estas batas sí están destinadas para el uso personal de salud y están en contacto con pacientes COVID. Atentamente, Alejandro Antonio Calderón Alipi, que es el responsable. Esta información se hizo llegar a los gobernadores, de tal manera que están informados de esta situación. Si los secretarios de salud estatales no informaron a los gobernadores, es otra situación. ¿Se entiende? Es una falta de información, de comunicación.